¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Dolce & Gusta, revisadas de nervios porque es traída a ustedes gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys Incorporated, cuyo link voy a estar dejando aquí abajo porque ellos fueron los que me proporcionaron esta figura. Y como podrán ya haber visto se trata de, ahí les va la letanía, Transformers, Generations, Combiner Wars, ¿cómo se llama este? Computron, o sea son los 6 Tecnobots, o sea son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tecnobots, o sea un Voyager, 6 Deluxe y un tamaño Legends que forman al poderoso Computron. Esto viene en una caja de regalo con un arte muy bonito, o sea ya les ahorran la travesía de ir cazando estos uno por uno y como podrán observar pues son remoldeados, repintados de varios personajes que ya conocemos. Bueno este viene ya con unos aditamentos que son, ya son los pies, y abajo de los pies, aquí abajo, ¿verdad? Se almacenan los puños del robot, o sea ya no trae esas armas que se convertían en pie y mano, o sea ya trae esto, obviamente trae el par. Aquí está este y todo como podrán observar es como en un color fuchsia, este, pues raro, ¿no? No se ve mal, o sea, pero pues sí se me hace demasiado raro. Pero bueno, vamos a verlos, así se ven en conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a presentarlos uno por uno, pero para eso pues yo necesito pues mi acordeón, ¿verdad? Porque soy medio menso, aquí no se le desvienta a nadie, pero bueno, empezamos por el principio, este muchacho es Scattershot, muy bonito, aplausenle fuerte, este es Afterbreaker, que es un remoldeado como podemos ver que es de Groove, de Combiner Wars, Strafe, que lo tenemos por acá, que es este que tiene las puntitas, naranjas puntitas, no, otra cosa que dije. Lightsteed, que es este de acá, Nose Cone, pues que es este remoldeado de Browl, y por lo menos, y por lo menos, y no, último, o sea, bueno, ya mis abolas, este es Scrunch, de acá, entonces vamos a verlos uno por uno. Bueno, vamos a, primero vamos a ver a Scrunch, que es un fuerte repintado de, y remoldeado de Cosmos, de, de, creo que es Transformers Generations, entonces, de hecho aquí en mi canal está la review, entonces, pues si la pueden ver, adelante. Entonces, este está hecho en un bellísimo plástico, eh, metálico amarillo, que es, tiene glitter, que son unas partículitas ahí que brillan, ahí se puede ver como, 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 como que se le ven unas vetitas, bueno, es el glitter con el que se va a hacer el molde. Aquí, trae su, 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 su armita, aquí para, obviamente, pues este es el, el monito este que se convierte en robot, que no recuerdo como se llama en Cosmos, pero pues aquí está, eh, aquí está, perdón. Todo es en amarillo, entonces vamos a, vamos a verlos así uno por uno, después los mostramos en modo robot, ok, entonces aquí tenemos a Scrunch, muy bonito, muy precioso. Seguimos, eh, seguimos, con mi amigo, Lightsteed, ay, yo se desmayó, Lightsteed es ese muchacho que es un remoldeado de Streetwise, más bien un arrepintado de Streetwise, igualmente de los Protectobots, pero estos son los Tecnobots, entonces este sí realmente tiene mucho, eh, un decorado es, eh, similar al, al, al G1, ¿no? O sea, no lo están comparando con el Detacar, este sí, cada, cada uno tiene sus procesos contra, pero este es como más parecido al G1, trae su arma acá y toda la cosa, y todo esto, ¿no? Vamos al siguiente, vamos por el desmayado, que es Afterbreaker, que como les contaba es un fuerte remoldeado y repintado de también de Groove, de los Protectobots también de Combiner Wars, pues aquí tiene esta, su, es que será este como especie de parabrisas verde acá, que se ve muy mamuco, este, de, las armas, pues obviamente son las mismas armas que trae Groove, nomás que están pintadas de este color, y bien, muy, muy padre, de verdad, vamos a comer a Nose Cone, que es un, remoldeado y repintado de Brown, el modo oficial para ponerlo, este, aquí aparece así, ¿no? Con el, con el taladro este que tiene acá, o sea, no, no se ve mal, tampoco ahí se le ve la cara, por ahí, podemos cambiar este, así al frente, así al frente, entonces, pues ya le da así como esa especie como de tanque, que se ve como una cabina aquí, ¿no? ¡Tap, tap! ¡Taco torrón! Después seguimos con Strafe, sin memoria, no me falla, que pues ya lo hemos visto, es un fuerte remoldeado de las figuras de los Aerobots de Combiner Wars, Strafe, esta es la única figura que no trae armas, digo, obviamente debemos que Nose con Scattershot y Lightsteed, este, y todos los demás traen armas, pero este no, no, dijeron, pues no le vamos a poner armas, chin, pero no de merita tampoco su caso, está muy padre, o sea, aquí lo que se lleva a las palmas es el decorado y los remoldeados, que, pues sí, sería la pena de la pena. Y, por último, tenemos a Scattershot, que, pues obviamente ya hemos visto a este, a este muchacho, pues en varias interpretaciones de molde, ¿verdad? Como Galvatron, como, ahí todavía se me fue el, el, el torso de Superior, que es exactamente el mismo, nada más que le hicieron este remoldeado de acá, las alas, les hicieron, las calaron, las, las armas que trae son exactamente las mismas, incluso hasta por acá se ve exactamente lo, lo, lo mismo, ¿no? Y les digo que está hecho como en un color como guinda, fuchsia, no tengo muy bien aterrizado esto y, eh, muy padre, eh, muy padre, les recomiendo. Ahora vamos a verlos todos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a transformarlos todos en robots para que los podamos seguir, eh, analizando. Esperen ahí, no se muevan, eh. Bueno, bueno, es hispanoparlante, así seguimos con la revisión de Computron, estos son los Tecnobots ya en su modo robot. Y, bueno, primero vamos con Scrunch, muy bonito, él, como les digo, es un fuerte remoldeado de, de, de Cosmos, de Generations, aquí podemos ver su, su, eh, muy, este muchacho apareció en los cómics, de hecho se convirtió en una rueda, entonces por eso lo hicieron, lo incluyeron en este como homenaje y decidieron utilizar el molde de Cosmos, pues yo creo que por lo mismo, pero igual también es un amarillo muy, muy bonito, ahí trae su logo, logo Optobot y toda la cosa, muy bien, aquí se me va a bajar esto, y pues sí, está, está cotorrón, está bonito, es una lástima que no lo puedan vender este por separado, porque sí es digno de cada colección, aquí tenemos a, a Nosecon, que es, como les comentaba, el remoldeado de Brawl, Brawlio, ahí tiene la misma cara de Brawl, y está decorado a los, o sea, a la vieja usanza, ¿no?, como quien dice al molde G1, muy bonito, entonces, tiene el mismo problema de la cadera, este que tiene un hueco ahí rarísimo, pero pues no desmerita porque no, no se mueve ni nada por el estilo, así se ve por detrás, el arma pues la puedes poner aquí en los agujeros que tiene aquí a los lados, o ponerla aquí, pero para mí me gustó así, de esta manera, ¿no? Seguimos, seguimos con Light Seed, que es lo mismo que Streetwise, nada más que tiene, como podemos ver aquí, la cara, tiene pintura metálica, también estas aplicaciones del pecho, esto es como un plástico gris, incluso ahí tiene una rebaba de plástico gris, como se pueden ver aquí, no es un cabello, es una rebaba, ah, no, sí es un cabello, ah, bueno, ustedes no vieron eso, mucho menos donde se lo saque, el arma que trae, sí está pintada, es un negro brillante, como a ustedes les encanta, este, el arma que trae aquí, este, es igual, ¿no? Estamos de acuerdo que estamos acostumbrados a estos moldes, ¿no? Donde pues podemos ver acá, obviamente trae toda la mochila que es del frente del coche, y todo eso, las patitas, todo, o sea, es lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ahora vamos con, ahora vamos con, vamos con Strafe, como les comentaba, pues obviamente aquí tiene sus, estas aletas, más bien estas alerones que tiene acá, son de plástico suave, entonces pues, para que no se vayan a sacar los ojos, ¿no? Son niños, acá, este está igual también con su plástico gris, tiene estas aplicaciones en pintura como cobre, como un color cobre así medio clarito, su visor y su cara también son de color, este, rojo, hubiera estado padre que le hubieran puesto, no sé, diferencia, pero se ve todo de un solo golpe, ¿no? No importa, y pues sí, está un fuerte remoledad, y aquí podemos ver todo esto, ups, en la frente y las piernas son, pues parte de los AeroBots, ¿no? O sea, pero bien, no desmerita la figura ni para nada, al contrario, se ve totalmente nueva, muy bien, igual tiene las mismas articulaciones y toda la cosa, vamos a poner por acá, pues, seguimos con Afterburner, creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Pero es, bueno, obviamente que es el mismo, como les comentaba, que es el molde de Groove, Groovy, Afterbreaker, no es Afterburner, es Afterbreaker, yo tonto, yo toma tonto, este, viene en colores, este, oscuros, es como un gris oscuro, tiene acá plástico translúcido verde para que le puedan venir a sus ojitos, para que haga juego con la cabina y se puede ver, muy bien, y pues es una muy bonita figura, exactamente la transformación es igual al Groove, pues bien, aquí lo único malo es que, pues obviamente, pues los Combiner Wars tienen todas estas ensamblajes acá atrás de la mochila, porque obviamente, pues no se puede meter en algún lado para transformarse, pero son muy buenas figuras, ¿no? Y por último, vamos con Scattershot, ¡ay! Aquí le digo que está en colores como Guinda, Fuchsia, no sé, tiene la misma, la cabeza es diferente, como la que ya hemos visto, obviamente, pues para que se parezca más, trae su visorcito, todo, las armas, yo decidí ponerle el arma acá, y esta acá, para armar el mega armón que tiene por acá, igual también, estos de acá, este es plástico de las piernas, de acá, y el de acá, el de los hombros, está hecho con textura metálica, y tiene este glitter, que son como partículas, que se ve quebrían, y se ve, por acá, hagan de cuenta que le pusieron un barniz, por detrás se ve así el robot, bien, buena figura, ahora que ya conocemos a cada uno, nos vamos a verlos aquí, tienen este, Scattershot, vamos a poner esa nose cone, para que lo podamos apreciar un poquito, vamos a bajar la toma, los mismos puntos de articulación de Brown, miren aquí, ahí está, ahí estaba mal puesto, vean nada más, muy padres, vamos a ver Strafe, que lo vean, si, si vale la pena, realmente, o sea, si ustedes realmente se están animando por lo suyo, y pues bueno, si les va a salir caro que lo traigamos de BBTS para acá, entonces mejor, les recomiendo que lo adquiramos, 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 compremos, compren, con nuestros amigos de Bikes and Toys Incorporated, entonces miren, aquí tenemos a, Lightseed, en toda su, un robotosa gloria, ahorita aquí, se nos come en el fondo la, el arma, pero a ver si se puede ver acá, ahí está, ahí está, ah, miren ya, ya mucho mejor, muy bien, vamos a ponerlo por acá, y, vamos a ver a Scrunch, 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 para que lo vean acá, ahorita los atiendo, vean nada más, sí, es una figura muy, 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 muy padre, de verdad, vamos a verla, atrás, bien, y vamos a ver, Scattershot, vamos a poner este por acá, vamos a abrir la toma, muy, muy, muy bonitos, les digo que es una gran opción, si lo pueden comprar, está muy padre, todavía falta que veamos el modo robot, ahorita lo vamos a ver en unos momentos, pero sí, todo este set, vale mucho la pena, ahorita vamos a ver cómo se ve en modo robot, ya armado, combinado, para que veamos qué onda, así que, un chance por acá, y ahorita nos vemos, ah, no, pero primero, vamos a verlos todos juntos, verdad, vamos a ponerlo por acá, toda la, la familia Tecnobot, me falta uno, que por acá, ¿dónde está este Strafe? Dios mío, se lo tragó a la tierra, acá está, y por acá está, vean nada más, todo el equipo Tecnobot, muy padre, entonces, los vamos a dejar con esta bellísima estampa, vamos a enfocarla bien, y, ahorita nos vemos para armar a Computron, aguanten las carnitas, y bien amigos hispanoparlantes, aquí ya tenemos a, animísimo Computron, hecho de los Tecnobots, hecho Combiner, como decirlo así, miren aquí, como que, se me desafó esto de pieza de acá, ahí está, ahí está, bueno, como podemos verlo, es, es muy bonito, porque vimos esta figura, animada, ahí en la, esta serie, que a mí me pareció un asco, es la de Combiner Wars, que sacó Machinima, Machinima, como ustedes le quieran decir, y bueno, vamos a acercarnos, para que vean, cómo se ve, pues ahí está, este, mi querido Computron, sus colores, fusquia, este, magenta, no sé qué color sea, se ve bien, ahí tenemos su típico visor, digo, hay una cara de superior, pero pues lo reinterpretamos de esta manera, no sé qué vas a apreciar mucho aquí en el video, pero el, el mouth plate, o sea, lo que va en la boca, es de un color diferente al resto de la cara, se ve bien, tiene esos decorados de pintura muy a la G1, ahí tenemos todo su modo combinado, vamos a verlo poco a poco, tenemos el nose cone, ahí tenemos las famosísimas puños, que ya vienen incluidos como forma de puño, y los zapatitos, ¿verdad? Sus zapatitos que pues como que se me figuran que parece como, pues como de Frankenstein, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a ver los zapatitos, muy bien, bien, es una figura muy buena para la colección, digo, así la configuración oficial que aparece en la caja de Computron, es esta que tiene aquí las armas de, ya se iba a decir, aquí tienen las armas cada uno de los robots, obviamente podemos moverlas de esta manera, así se ve desde el frente, vamos a verlo acá, digo, así es la figura por detrás, muy bonita, de verdad que, a mí me dejó muy sorprendido, de verdad, y pues ya nos cerraron este, el calvario de buscarle, cada figura por individual, para formar este set de regalo, muy padre, este les puedo decir que, este, como los dije al principio del video, fue proporcionado a mí, gracias a mis amigos de Bikes and Toys Incorporated, que los pueden visitar aquí en, la ciudad de México, en Plaza Galerías de las Estrellas, ahí tienen su local, en frente de una tienda, más bien un restaurante que vende rollos de sushi, ahí lo pueden encontrar, les voy a dejar el link, de su página de Facebook acá abajo, para que le den like, les voy a dejar el link de su tienda virtual, para que le den like, y, están aquí, vayan, hacen envíos a toda la República Mexicana, y en verdad, es una figura muy, muy padre, muy recomendable, de verdad, entonces amigos hispanoparlantes, nos vemos en la siguiente, aquí los dejo, este, pues viendo a este muchacho, que es, es Superion, ajá, que es Computron, hecho de los Tecnobots, de la línea, Transformers Generation Combiner Wars, Generations Combiner Wars, así que, nos vemos en la siguiente, hasta luego. ¡Gracias!